Bueno, vamos con esta bachata nuevecita que está rompiendo en las calles y en todos lados. Vamos allá con esto. Y sigue chaval, sentimientos. Y sigue chaval, sentimientos. Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas, que todo terminó. Dile a él que yo le gané la guerra. Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo, que nada me controla. Si no reciba dosis de tus besos y que te pune loca, el himno es su contrario entre mis piernas. Que soy tu desahogo y el 9-11 de tu emergencia. Dile a él que ya no molesta más. Yo soy... Dile a él que tú a mí me adoras, que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas. Que no vuelva, dile que tú eres mía, que es el mejor consejo que tú le darías. Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas, que todo terminó. Dile a él que yo le gané la guerra. Dile a él que yo le gané la guerra. Dile a él que yo le gané la guerra. Que ya soy un adicto a tu cuerpo. Que nada me controla si no recibo dosis de tus besos. Y canto con el boca, el hilo es un control entre mis piernas Que soy tu desahogo y el 911 de tu emergencia Dile que eres mi droga, que ya soy un adicto a tu cuerpo Que nada me controla, si no recibo las dosis de tus besos Y canto con el boca, el hilo es un control entre mis piernas Que soy tu desahogo y el 911 de tu emergencia